De esta manera que no tienen nada bueno que hacer, aquí están los c******, si los ven, es país. Videos como este donde se alerta a la comunidad sobre la presencia de agentes de inmigración en varias zonas del centro de la Florida fueron publicados en el grupo de Facebook y Mokali Online Yarsel, desatando la furia de algunos estadounidenses quienes arremetieron contra el grupo hispano, haciendo insultos raciales e incluso amenazando de muerte a esta usuaria, denuncia a la mujer. Y comenzó a decir cosas, haciendo contra los mexicanos, mexicanos, hispanos, como le llama uno, como cosas racistas. Entonces todos comenzaron a comentarlas, el comentario que ella estaba poniendo y hasta yo. Entonces ella me mandó un mensaje privado, diciéndome cosas groseras, como amenazándome de muerte y todo. Y me bloqueó en mi messenger. Este grupo está avisando a los ilegales donde está la migra, escribió Rebeca Saracina, quien pidió reportar al grupo para apoyar a los agentes de inmigración en su labor de captura y deportación de inmigrantes y así poderlos enviar de vuelta a su país. A las amenazas de Saracina se unieron los comentarios de este otro usuario, quien escribió, espero que capturen a estos ilegales y que los envíen de vuelta. Y el de esta mujer identificada como Lisa Baker. Este tipo de grupos ha servido a nivel nacional para que la comunidad hispana se pueda avisar entre sí cuando los agentes de inmigración están en su vecindario, en su barrio o en su estado. A pesar de que esta estadounidense intentó reportar este grupo con Facebook, una vocera de la red social aseguró a Mundo Hispánico que este tipo de prácticas son permitidas en Facebook y que la única manera de que el grupo pueda ser penalizado o eliminado es si se promueve el tráfico humano a través de la frontera, algo que en este caso no ocurrió. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. Mundo Hispánico